Mira, esta viejita, se dice a un carácter como... Sí. Mira, mijo, cómete esos manises y ese lo sabe. Vuelve la viejita, cómete esos manises y ese lo sabe. Sí, ya está. Llegó la tercera edición de Super Talentos en Puerto Rico, Ghana. Si tienes entre 8 y 16 años, ven a nuestro casting este próximo 25 de enero en Telemundo. Bueno, ahora sí. Dime qué suena. ¿Cuánto dinero hay, productor? 400 dólares. Limpiamos línea en 3, 2, 1. Llama ahora mismo, 641-2178. 787-641-2178. 641-2178. La primera llamada que entre va a tener la oportunidad de adivinar el pedacito de canción que voy a poner en este momento. Y si usted la adivina, se va a llevar 400 dólares. ¿Ya entró la llamada? ¿Estamos por ahí? Sí. Hello. Buenas noches. ¿Quién me habla? Buenas noches. Nelly. ¿Ah? Nelly. Nelly. ¿Nelly de qué pueblo? De Atorrey. ¿De Atorrey? De Atorrey. Atorrey. Mira, Nelly, yo voy a poner un pedacito de una canción. Baja un poquito el volumen del televisor, mi amor, para yo escucharte bien acá. No, no lo tengo, lo tengo abajo. Ah, pues perfecto, pues mejor, Nelly. Ok. Nelly. Dime. Si gana, no enganche, que no tenemos tus datos. ¿Está bien, mi amor? Está bien. Nelly, yo voy a poner un pedacito de una canción. Si tú logras decirme cómo se llama la canción, tú te llevas 400 dólares. ¿Estás lista, Nelly? Ok. Ok, vamos allá. Nelly, a la cuenta de tres. Nelly, a la una, a las dos y a las tres. Nelly, ¿cómo se llama la canción? Pero si no la oí. Pues, Nelly, escúchala otra, escúchala. Ok, te la voy a poner otra vez. Ok, Nelly, pega el oído ahí. A la una. A las dos y a las tres. Nelly, ¿cómo se llama? No sé. Te voy a poner un cantito. Es que no la estoy oyendo, en serio. No la estoy oyendo. Te voy a poner un cantito más. Ok, te voy a poner un cantito más. Nelly, ¿está bien? A la cuenta de tres. Te voy a poner un cantito más. Silencio todo el mundo. A la cuenta de tres. A la una. A las dos y a las tres. Nelly, ¿cómo se llama? No sé. No, no. Es lo que se dice son unos tambores ahí. ¿Qué, qué? Lo que se dice son unos tambores. Es que pisa así. Nelly. Última vez, Nelly. Te voy a dar una oportunidad más. Última. Tres, dos, uno. Dime una canción, Nelly. No sé. Ay, Nelly, pues gracias por haber participado. Mi amor, Dios te bendiga. Te bendiga. Te bendiga también. Mañana hay 600 dólares en Dime Qué Suena. Y como le estaba diciendo ahorita, yo estuve hoy en una actividad bien bonita, fiestas para el pueblo, de nuestra buena gente, fiestas de pueblo, que estuvo nuestra buena gente de MMM, que estuvieron recaudando dinero. Tenían un centro de acopio y estaban recaudando dinero para nuestros hermanos del área sur. Lo mejor de todo es que MMM, la compañía, que esto me encantó, todo lo que se recaudara, ellos iban a duplicar la cantidad. Si se recaudan, por decirte, 10,000 dólares, pues ellos ponían 10,000 dólares de la compañía MMM. Todo lo que fuera, ellos lo duplicaban. Que es algo bien bonito, bien hermoso. Estuvieron hoy recogiendo dinero. Y el total que recogieron hoy para nuestra buena gente del sur, nuestra familia, nuestra gran familia de MMM, el total fue 52,000 dólares. ¡Eeeeh! ¡Gracias! MMM, 52,000 dólares. Gracias a todos los que donaron, que estuvieron hoy en el centro de convenciones, con MMM, éxito total, 52,000 dólares. ¡Nos vemos! ¡Buenas noches! ¡Examplausos! ¡Pedraaa! ¡Pedraaa! ¡Buenas andastas! ¡Ay, ay, ahhh! ¡Buenas andastas atrasatinas! ¡Gracias!